Estamos en Instagram, nos puedes mandar tus comentarios, tenemos nuestro WhatsApp donde puedes escribirnos. Recuerda que si no puedes hablarnos o quieres simplemente a lo mejor mandarnos un mensaje de audio, pues bueno, a eso, para eso está nuestro WhatsApp. Nuestro número es muy sencillo, 664-123-6969, 664-123-6969, ahí puedes también escribirnos y llamarnos al 682-34-50-619-688-2000. Estamos para responder tus preguntas, hoy viernes tenemos un tema interesante, como intentamos que sea todos los días, como ya lo sabes, de todas maneras está nuestros teléfonos y nuestros medios a tu disposición si tú quieres hacer alguna pregunta. Pero hoy queremos decir, a ver qué onda, ¿la personalidad influye o no influye en cómo somos en la cama? ¿Tú crees que sí? ¿Sí influye? ¿Crees que la manera, nuestra personalidad se ve presente al momento de estar en la cama? Esa es nuestra pregunta de hoy, a lo mejor te puedes dar cuenta en tu propia personalidad, a lo mejor tuviste un amante por ahí, no sé, medio impulsivo, ay, medio compulsivo, ay, medio mandón. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Influye o no influye como somos nuestra personalidad al momento de estar en la cama? Esa es alguna de las preguntas de hoy, pero bueno, también es que estamos respondiendo tus preguntas, 664-123-6969 es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp disponible para ti aquí en cabina para poder leerte y saber más de ti. Empiezo a platicarte que hoy, empiezo a platicarte que dicen por ahí que más allá de las caricias, las fantasías y los deseos, sabemos que la sexualidad humana está íntimamente ligada con uno de los conceptos más amplios, complicados y de los que más nos hemos dado a la tarea de definir, que es la personalidad, que bueno, esta se determina desde el nacimiento y en los primeros años de vida y entonces también va a determinar las experiencias sexuales que se tendrán y el placer o satisfacción que se alcanzará, esta habilidad con la que vamos a poder o no convivir con el placer en nuestra vida, tiene que ver con la personalidad. Y bueno, ¿qué es la personalidad o qué es la sexualidad? ¿No? Sabemos, primero vamos a hablar de la sexualidad, que bueno, la sexualidad idealmente pues tiene diferentes usos, utilidades, funciones, pero para la sociedad, la Federación de Sociedades de Sexología, para ellos dicen que la sexualidad básicamente tiene tres funciones, la comunicación, el placer y la procreación. Entonces, evidentemente, aquí en íntimamente con Roberta, aunque tratamos esos temas, pues nos enfocamos más en el placer, más en el placer y siguiendo esta orden de ideas también en la comunicación, más allá que lo que tiene que ver con la procreación, aunque muchas veces hemos trabajado y platicado temas de ginecología y de, este, con especialistas de la reproducción, ¿no? Y entonces, platicando acerca del placer, tenemos que decir que definitivamente la sexualidad tiene que abordarse y considerarse desde todos estos aspectos porque están presentes y queremos omitir alguno de ellos, seguramente estaremos dejando de lado ideas, necesidades, costumbres de las personas y de nuestras parejas donde puedan haberse alguna discrepancia o alguna diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es que nuestra personalidad, la manera en la que nosotros somos, nos lo llevamos a la cama? ¿Será o no será cierto? ¿Has tenido parejas que sean como muy diferentes en su personalidad fuera de la cama y que de repente cuando ya estás con ellos, dices tú, ¿eh? ¿Cómo? ¿De verdad? Pero si yo esperaba esto, o, ay, a ver, o sea, ahora resulta que me sales con esto, platícanos tus experiencias, quiero escucharlas y quiero poder leerte mi WhatsApp, 664-123-6969. Por lo pronto, te puedo decir que si hablamos de comportamientos de riesgo, la personalidad influye en la predilección por practicar comportamientos sexuales de riesgo o no de riesgo. Entonces, por lo pronto ya sabemos esto, ¿no? Que si la personalidad es bastante como extrovertida, arriesgada, sin control de impulsos, pues muy probablemente también se ponga en prácticas de riesgo. ¿Pero qué hay de lo demás? Hay personas, podríamos darnos cuenta qué tanto, o qué tan placerosas son en la cama por su simple personalidad. O si tienes alguna pregunta, cualquier comentario que quieras hacernos, es bienvenido al 664-123-6969 o en Facebook o Instagram. Volvemos. Hola, Facebook. ¿Está bien la conexión? Porque de repente estuve viendo que se estaban como yendo. ¿Está bien la conexión? Instagram, ¿está bien la conexión? Vamos a ver si por acá han escrito algo. Facebook, manden cositas porfis para saber que están en línea, porque no sé si está mal la conexión. El primer video se cayó. Porfis, si mandan algo para saber que alguien lo está viendo. Pofis, pofis, pofis. ¿Alguna cosita volando por ahí? Manita, corazoncito. Yo mantengo mi credencial para votar vigente. Revisa el reverso de tu credencial y si en los recuadros no tiene un 18, renuevalo. Si no tiene recuadro, verifica la vigencia del frente. Facebook. ¡Ay, qué cosas están hoy! ¿No me quieren dar una cosita? De los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes tener. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. El 12 al 15 de octubre, no te pierdas el evento tequilero más grande de México. Expo Tequila Tijuana 2017. Disfruta de riquísimos antojitos mexicanos, música en vivo, programas artísticos y el mejor tequila del país. Te esperamos con toda la familia en Avenida Revolución y Calle 8. Comité de Turismo invita. ¡Gracias, Glorita! Con 16 minutos, la hora exacta aquí en RCN. ¡Ay, Arlene! Ya sé, no sé qué hacer con eso. Si vas a cruzar a la Unión Americana San Firo cuenta con 25 puertas abiertas, 55 autos por lado izquierdo, 270 por Red Lane, 35 Sentry y 50 personas cruzando a pie. Otaí cuenta con 11 puertas abiertas, 85 autos por filas regulares, 450 por Red Lane, 10 Sentry y 50 personas cruzando a pie. Continuamos con Íntimamente con Roberta. Aquí, en la radio que te escucha, disfruta. Ya le puse en la conexión de tensal, espero que ya no falle. Me pinté otra vez, Glorita, para que se vuelva al ratito a hacer pastel. Si me lo acabo de retocar. Me lo acabo de retocar, Glorita. ¡Hola, Gerardo! ¡A-ra-a-ra-a-ra-e! Así se pronuncia, A-ra-e. Y ya estamos acá de regreso. Oye, te estamos viendo en Facebook y también en Instagram, que en Facebook están comentando el color de mi cabello. Si quieres ver el color del que amaneció mi cabello el día de hoy, que es diferente del de ayer, por supuesto, pues bueno, conéctate en Facebook. La verdad es que me encantaría tener la oportunidad de hacer la siguiente pregunta, que podría ser el título ideal del programa, que es como eres coges, pero la verdad es que no estoy segura que no me vayan terminando regañando, de que son las 12 del día y yo con mis leperadas, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, como eres, tu personalidad refleja tus habilidades sexuales en la cama. O sea, ok, ¿sí o no? Pues yo quiero que me platiquen, a ver, como que no sé si por qué están tan callados hoy. Hoy es viernes, ¿qué onda? Ya, pónganse las pilas, despierten, levántense. Sí, ¿verdad? Como a mí me tocó levantarme, ahora quiero que todo el mundo esté despierto, pero sí, a ver, mándenme sus comentarios. A ver, vamos a empezar a sacar los trapitos al sol. ¿Qué decimos? O mándenme preguntas, luego cuando me mandan preguntas también nos despertamos más rápido, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué podemos decir de los que son controladores? De que hay personas que son controladoras y que esto, por supuesto, también deja ver cómo son en la cama. ¿Te ha tocado alguna relación de pareja o tú eres controlador o controladora? ¿Esto tú crees que influye en tus relaciones sexuales? Entonces, escríbenos WhatsApp, 664-123-6969. Fíjate que algunas personas, esto voy a quebrarte hoy, es una investigación que básicamente dividió los tipos de personalidades en tres tipos de personalidades. No, la primera sería los controladores, que bueno, aunque son agradables, muchas veces son introvertidos y esto puede ocasionar que no deseen probar o intentar cosas que salen de lo que consideran normal, lo que los puede llevar a ser emocionalmente inestables. Claro, pues resulta lógico que una persona que es controladora no quiere salirse de sus propios parámetros, ¿no? Digo, como para qué quisiera el control si es que no va a mandar, si es que no va a llevar la batuta. Y en este llevar la batuta, pues claro que, pues nada más quiere aquello que coincide con sus decisiones, ¿no? Entonces, un tipo de personalidad que este estudio determina es los controladores, el otro tipo de personalidad lo denomina los relajados, que son los extrovertidos, un poco desagradables, con una necesidad constante de experimentar cosas diferentes y peligrosas. Y esto por supuesto que también puede llevar una implicación en una relación de pareja, de las que malamente o comúnmente denominamos estable. Porque podría ser que estemos en una relación donde tenemos ya cierto compromiso, cierta rutina, ciertas cosas ya establecidas. Y entonces hay personas que tienden esta necesidad, ¿no? Que buscan consistente y persistentemente algo nuevo. Y entonces estas relaciones es como que les huele, les empieza a oler mal, ¿no? Como agua que está estancada y que obviamente empieza a generar bacterias y a tener diferentes olores desagradables. El tercer grupo son los reflexivos. Los reflexivos que, bueno, son estables en las emociones, están abiertos a nuevas cosas, siempre que sean, con todas las medidas de seguridad. Esto sería un punto intermedio, ¿no? Entre, ok, no soy cuadrado y no me atrevo a nada diferente, pero tampoco es como que consistente y activamente esté buscando siempre algo distinto. Fíjate que el otro día escuchaba a alguien hablar acerca de un proceso que se conoce como adaptación hedonista. Y él decía, perdón, él decía que este tipo de situaciones es una característica que tenemos todos los seres humanos. Yo siempre lo había pensado y lo había considerado en el sentido inverso de decir, a ver, qué bueno que todos los seres humanos tenemos la capacidad de olvidar. Si nosotros no olvidáramos, si no olvidáramos aquella vez que te caíste cuando empezabas a caminar y te lastimaste tu rodilla. Si no recordarás aquella vez que te robaron el lonche en el kinder. Si recordarás aquella vez que le diste la primer beso, el primer intento a un niñito o una niñita y te dijo que no. Si no olvidarás, ya sabes, si no fueras olvidando todos estos elementos que son parte de la vida, pues imagínate que tarde que temprano desearías no seguir con la vida, ¿no? Porque pues nos quedaríamos atorados en esta sensación de fracaso, de no sé, no puedo, no valgo, no tiene sentido, ¿para qué lo hago? Siempre me equivoco. Pero afortunadamente la vida y nuestro cuerpo está dotado para poder olvidar esos malos eventos o esos eventos desagradables para podernos quedar con la experiencia, pero sobre todo para salir adelante. Pero fíjate que eso no nada más funciona en las cosas negativas. Resulta que eso también funciona con las cosas que denominamos positivas. Y entonces ya lo habíamos dicho muchas veces que, por ejemplo, los primeros meses de noviazgo, pues está la dopamina, todo lo que da en tu cuerpo y entonces sientes esas, ya sabes, subes y bajas, esta necesidad consistente de la otra persona, estas prácticas obsesivas de dónde está, necesito saber de él, de ella, ya lo quiero ver, me quiero salir de trabajo, no puedo vivir sin la otra persona, estoy maravillada con todo lo que hace, es maravilloso, perfecto. Pero llega un momento en que el cerebro, pero sobre todo tu cuerpo, empieza a cansarse. Y entonces estos niveles de dopamina empiezan a cambiar y ya aquello que te era novedad, ya no te es novedad. Incluso empieza a parecerte aburrido, incluso muchas veces empieza a parecerte desagradable. Y esto no solamente es en las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando consigues algún ascenso en tu trabajo, cuando te compras un carro, cuando te compras una casa, cuando todo en la vida nos vamos adecuando. Y aquello que en algún momento parecía extraordinario, deja de ser extraordinario. Bueno, eso también puede ser una cuestión que afecte nuestras relaciones de pareja. ¿En qué sentido? Pues en que en la manera en la que vayamos adaptándonos y sobre todo vayamos como olvidando esto, bueno, más espacio y más cabida va a haber para todo aquello que es parte de la relación cotidiana. ¿A qué me refiero? Siempre va a haber cosas desagradables en la vida, en todo, ¿no? O sea, es como no puede haber luz si no hay oscuridad. Entonces la relación de pareja va a tener cosas que puedan no ser tan agradables. Pero si nosotros seguimos obsesionados con la idea de que todo sea solamente positivo, vamos a ver mucho más grande lo que no es positivo y vamos a empezar a decepcionarnos y vamos a empezar a aburrirnos de la relación. Vamos a empezar a sentirnos ahogados en la relación, a querer escapar, a querer huir, a querer buscar otras personas, incluso otras relaciones. Entonces esto resulta importante darnos cuenta si esta personalidad es algo que sea dominante en nosotros porque muy probablemente sea mejor hacer algo al respecto que seguir desechando situaciones y en este caso relaciones porque tarde que temprano lo que sigue va a volver a caer donde mismo. Te vas a volver a desilusionar, te vas a volver a sentir encerrado, te vas a volver a sentir frustrado, vas a querer ir por tu próxima dosis y así sucesivamente. Nos dicen, la verdad, no entiendo algunas de las posiciones, ¿ok? Cuando generalizas, me queda la duda. Es como, ¿te refieres nada más a la de hoy? ¿Te refieres a las de algunas, de los viernes? Para eso les sugiero ir a la página de Facebook donde sí les podemos poner imagen y bueno, con gusto también podemos explicarles un poquito más, ¿no? Acerca de cómo son. Beto nos manda a decir, hola maestra, me han dicho que no parezco lo que reflejo en la cama. Soy serio y luego cuando me conoces siempre me dicen, pensé que eras diferente. Saludos, aquí escuchándote mientras trabajamos, gracias. Pero, ¿cómo diferentes? ¿Qué es tu gusto? Porque te gusta jugar con las boobies, porque disfrutas los senos de la mujer, pues claro que entonces es importante que la mujer se atetona. Si eso no es tu hit, a lo mejor eres de la otra banda, ¿no? Que les gusta más el trasero, pues entonces no es importante. Finalmente, el tamaño de los senos, como el tamaño del pene, o el tamaño de las pompis, o el tamaño de los brazos y de cualquier otra parte del cuerpo, los ojos, qué sé yo, ¿no? Es más bien una cuestión de gusto, porque funcionalmente, pues hace lo mismo, ¿no? Cumplen con su función, sean copa A, sea copa triple D. Que claro, que hay quienes nos gustan los diferentes tamaños, pues sí, ¿no? Por supuesto, o sea, si esa es tu predilección, pues entonces sí te importará más a ti, ¿no? A lo mejor lo que te podría también decir es, sí, efectivamente, los pezones son un área muy... ...sexuales pudiera ser desde estar siendo serio, ¿no? O sea, aquí la situación es que si de repente tú parecieras, ya sabes, como alguien que no mata una mosca, y a la hora de la hora resulta que te gustan cosas bien extremas, cosas exageradas, cosas muy intensas, ¿no? Es como, eso sería lo impresionante, digo, el querer tener mucho tendría que ver más como con frecuencia. La pregunta de hoy es como con las formas, ¿no? A lo mejor qué tan perverso eres sería la pregunta, y a lo mejor ahí es como nos pudiéramos dar cuenta de si esto como serio que siempre está haciendo es diferente a esto como perverso que pudiera ser, ¿no? Nos dice Lorena, definitivamente que la personalidad aflora en la cama. Creo que ahí es donde realmente se muestran todas las miserias como ser humano. No me refiero al físico, sino más bien al ser interior. Fíjate que profunda, que profunda esta frase que nos regala Lorena, ¿no? Creo que ahí es donde normalmente se muestran todas las miserias como ser humano. Fíjate que yo la extendería también afuera de la cama. Bueno, las relaciones de pareja o estar en una relación de pareja hace que aflore muchas veces lo mejor de nosotros. O sea, hacemos cosas que antes no hacíamos, hacíamos, nos esforzamos mucho. Muchas veces nos comprometemos a ser una mejor persona, pero también muchas veces vamos a lo más bajo de nosotros, ¿no? Yo he visto muchas veces en consulta mujeres y hombres que nunca habían hecho algo así, pero que después de una ruptura, después de una infidelidad, después de cosas así, llegan a ser cosas que dicen es que yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Personas que tocan partes oscuras de su personalidad como los celos, el control, la venganza. Creo que la relación de pareja, muchas personas lo han denominado que es el espejo, pero a veces creo que también puede ser el abismo del que muchas veces nos aventamos y no tenemos las habilidades para salir. Y efectivamente, coincido contigo, Lorena, también se muestran estas miserias y por miseria no nada más es lo que le hacemos a otros, sino también lo poco que podemos darnos o amarnos a nosotros mismos. Seguimos con más comentarios, pero antes, una pausa. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego. Facebook, siguen ahí. Cositas, cositas, manden cositas, porque si no luego pienso que ya se volvió a cortar la comunicación. Transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California, RCN 1470. Cositas, cositas, comentarios. Compartan el video para que más personas nos vean. Ah, y se me olvidó decirles que hoy tenemos Facebook Live a las 6.30 de la tarde. No olviden conectarse. Compartan esto con otros amigos para que más personas puedan venir a conectarse, puedan venir a conectarse con nosotros, así como que cáela y tráele a unos compas, o sea, sí, dile a tus amigos que vengan aquí, que le caigan, que estamos de gratis ahí respondiendo sus preguntas. Diles que nos vean. En este momento voy a hacer un gol que quisiera no hacer, porque debo decir que no es mi compañía favorita. Pero quiero agradecer a Adriana Milanés que el día de hoy patrocinó el desayuno, porque ya les dije que me salí sin cartera. O sea, no debería decirlo públicamente, pero ojalá que no me cache una patrulla, porque me salí sin cartera. Gracias, Gerardo, por las manitas. Ya sé que hay alguien en línea. Mira, y que me salí sin cartera, tan triste, pero bueno. Qué delicioso es el café. A ver, díganme, ¿dónde les gusta ir a tomar café? ¿Cuál es el café favorito que tienen en la ciudad? Comida enlatada y materiales de primeros auxilios. Si las autoridades te solicitan ir al albergue, no lo pude. Y en caso de emergencia, marca 911. En temporada de lluvias y ciclones, lo más listo es estar listo. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. ¿Qué es interesante, Gerardo, que no traigo cartera? ¿Qué es interesante, Gerardo, que no traigo cartera? ¿Eso? ¿Qué es lo que voy a tener que manejar así como de? ¿Ya sabes, así? De aquí a que llego por mi cartera. Gracias, Javier. Gracias, gracias por mandar mensaje. Oigan, ¿qué onda pues? Nos tomamos un café hoy en la noche. A las 6.30, un cafecito rico. Aunque a estas horas se le antoja más un chai, ¿verdad? Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Y, a ver, nos preguntan que no pueden sintonizar en Facebook, que si traigo luz a negra, si si traigo luz a negra. Y, este, ya hicimos un segundo Facebook, porque, bueno, la primera conexión se nos cayó. Beto dice, gracias a ti, me gusta escuchar gente tan profesional y más aún poder interactuar de esta manera. Hablando de interacciones, acuérdate que hoy es día de consultorio sexual. Me gustó ese nombre, ¿qué te parece si le ponemos así a los Facebook Lives que voy a estar haciendo todos los viernes en la noche? Es viernes de consultorio sexual. ¡Auch! 6.30 de la tarde en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Perisco, bueno, no, por Dios. O sea, yo dije viernes sexual, y no te importa que alcanzo a ver que aquí uno de nuestros compañeros está contorneándose y bailando en la cabina, casi embarrándose. ¡Ah, gracias! Ahora viene a embarrarse a la ventana. ¡Dios mío! ¿Qué se puede hacer con tantas en... ¡Ja, ja, ja! No, compañero, no, no le ganas al kawamo. Es que ustedes déjenme decirles que el kawamo, quien es compañero... Ahí sí le ganas, con ese sí le ganas. Con el kawamo, que está así como es un osito, ya se los había yo mostrado en Facebook, ¿no? Viene aquí y enseña de su pelo en pecho, el compañero está lampiño, pero tiene un brazo así... Sí, no, su brazo sí está antojable. Sí, no, compañero, en el escote no le ganas al kawamo, pero el brazo sí presúmalo, sí, sí presúmalo. ¡Ve nada más! Uno que no quiere, pues, uno que quiere mantenerse. Pero vienen a... Vienen a bailarle a las ventanas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice... Ah, bueno, pero a ver, espérenme. Yo estaba en el consultorio sexual antes de que este hombre empezara con su contorsionismo. Yo estaba invitándolos a este viernes a las 6.30. Que nos busquen, búsquenos en Facebook, en Sexo con Roberta, o en Íntimamente con Roberta. Hoy a las 6.30 estaremos en consultorio sexual. Ahí sí, diciendo todo lo que no podemos decir aquí a las 12 del día. Juanita, te espero en la intimidad de mi consultorio. Juanita nos dice, aquí andamos Roberta, creo que la persona más sorprendida de descubrir cómo somos o de lo que somos capaces de hacer en una relación íntima. Somos la misma persona que lo experimenta. Porque una cosa es guardar las formas y otra, disfrutar a tu pareja como animal. Ay, hasta sonó rico. Y con todos los signos de interrogación, exclamación y demás. Ay, Juanita, sonó rico. Sí, fíjate que cuando puedes hacer eso, que dices tú, Ay, no, aquí con él o con ella no tengo que guardar las formas. Ya sabes, me pueden barrar, puedo hacer, puedo buscar, picar, morder, chupar. Dices tú, ay, qué padre. Ay, pero es que luego te tocas con cada pareja. Con cada pareja que luego es como muy penoso, o muy pudoroso, o muy juicioso. Y entonces cuando tú llegas así como de, oh, sí, quiero. Y el otro es así como de, ay, ya sabes. O sea, las mujeres no hacen eso. Bueno, eso lo digo yo siendo mujer a hombre. Quiero que me platiquen ustedes, hombres, de que se pueden quejar con las mujeres, ¿no? Tenemos nuestra línea telefónica, 682-3450, 619-688-2000. También nuestro WhatsApp, donde los estoy leyendo, Facebook. Y bueno, es que es cierto, como Gerardo lo dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Hola, Rosa, buenas tardes, hola, Raimundo. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres compartir hoy? Oye, quiero pedirte el nombre de... No sabía que lo pedí por... Pues no me gusta escribirte porque luego no me contestan, ¿eh? A ver, a ver, aguanta. Sí contesto y te voy a pedir que no bromes con eso porque la verdad es que sí contesto, Raimundo, ¿eh? Ah, pues por ahí, chécame. Sí me has contestado otras cosas y luego hasta otras que no te pedís contestaciones me contestan. Ajá, sí, lo que pasa es que hay muchas veces en que hay muchos mensajes, pero sobre todo que se escriben después de la hora en la que estamos y ya se dificulta. Pero mientras estamos aquí al aire, todos los mensajes les contesto. No importa, no era nada para reclamar. Dime. ¿Cómo se llama la canción que estabas ahorita poniendo, que estabas poniendo? La de ahorita, la última, sigue siendo de la misma cantante, LP, que es, creo que es Laura Pergozoli, el nombre completo por ella se denomina LP. Laura Pergozoli, pero la vas a encontrar como LP en YouTube. Nada más LP y la canción que estamos poniendo es que hoy pusimos tres diferentes. Si es ese que ahorita estás escuchando, se llama When We Are High, ajá, cuando estamos arriba, When We Are High. La que siempre ponemos en el programa es Lost On You, como perdido en ti, que es también de ella misma y hemos estado poniendo varias. Ahorita la estamos cambiando, pero todas son de ella. Ajá. La verdad que los invito. Sí, sí, los otros sí, tengo todas las tres reacciones, en español, en salsa y en inglés. ¿A poco también hay en español? Sí, ¿no la has escuchado? No, fíjate que esa no la hemos escuchado. Sí, la de salsa se las ponemos. En español, en balada, en español. ¿Cómo crees? La salsa, la que tocan, este, en bandera. A veces, ajá. Y la otra de, en inglés. Ajá. Y más que nada, porque le he buscado, no sé ni cómo se llama, ni la, ni la, ni la, ni la chica, se me hace una canción bien sexy. Y con esta hoy, para viernes, pusiste ahí en la casita con la señora, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, la, súper recomendadísima esta mujer, eh, se las recomendamos todas las canciones, por eso que ahorita la estamos cambiando, que escuchen todas. Pero qué bueno que me dijiste, vamos a buscarla en español. Me imagino que no la canta ella, ¿no? Ha de ser alguna otra persona. Sí, 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 es otra persona. La vamos a buscar. Muchas gracias, Raimundo. Ok, bye, saludos, buen fin de semana. Igualmente. Bueno, nos mandan otro WhatsApp. Hola, Robertita, aquí horas, te puedo llamar a tu consultorio y déjame tu número telefónico y gracias, recibe un saludo. Bueno, pueden marcar nuestro número del consultorio, es el 681-1993. Básicamente es que, este, cuando no estamos en alguno de los programas, estamos ahí en el consultorio. Y, este, regularmente es que les va a contestar más bien alguien más el teléfono para agendar a una cita, pero el teléfono es el 681-1993. Tenemos un audio en WhatsApp que vamos a escuchar. Bueno, probablemente que no lo vamos a escuchar, algo nos está fallando por acá. Voy a tratar de solucionarlo. Mientras, voy a leer esto. Fíjate qué interesante, ¿eh? Nos mandan una pregunta por WhatsApp, la de que si es importante que sean tetonas. Ya la contestamos y luego nos dice, ah, pues es que no estoy viendo la transmisión y me gustaría saber. Entonces, me parece que tampoco nos está escuchando. Nos dice alguien más, Roberta, mi pareja es 8 años menor y dice que disfruta más las relaciones conmigo que con los de su edad. Y, pues, creo que a veces calidad es mejor que cantidad. Saludos. Sí, fíjate que definitivamente como mujer es muy diferente tener relaciones eróticas con hombres. Entonces, no nada más quiero decir que tienen ya experiencia, porque por supuesto eso se nota, sino creo que lo más importante con hombres que tienen seguridad en sí mismo y en lo que saben. O sea, eso puede ser muy, muy sexy. Y creo que la seguridad es sexy tanto en hombres como mujeres, ¿no? También ustedes como hombres, muchos me han dicho, ¿no? A ver, puede haber una chava que tenga un cuerpo asasazo y que esté así como, ay, no me quiero ver, no me quiero tocar, no me jales, no me veas, no, 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 aquí no, esto no, esto no. A otras mujeres que a lo mejor no tienen el cuerpo o tienen un volumen más grande o más celulitis o más estrellas o más lo que sea, pero que se sienten seguras de su propio cuerpo y que lo disfrutan. Entonces, definitivamente yo creo que la seguridad es algo sexy en hombres y en mujeres. Nos dice Juanita, pues los que tienen problemas con su control o disfrute para aguantar el orgasmo y disfrutar, sienten que las chicas activas son casi enfermas. Tienes mucha razón. El detalle no está en el otro, sino en quien no puede soltarse o disfrutar. Ah, claro. No, claro, Juanita. O sea, es cuando a nosotros no nos sale algo en la fórmula, siempre es más sencillo apuntar para adelante, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay hombres que no pueden controlar la eyaculación, hay hombres que no pueden tener erecciones, hay hombres que simplemente tienen un apetito diferente al de las mujeres y entonces es más fácil decir es que ella es la nymphomana, ella es la que no tiene yene, ella es la que quiere sin parar, ella es la enferma. Y a lo mejor no. O sea, a lo mejor es como, a mí me está costando trabajo, pero pues es más fácil culpar al otro. De la misma manera, cuando las mujeres no pueden tener un orgasmo, les es muy sencillo decir que ellos son los malos amantes cuando es que ellas tampoco se esfuerzan, ¿no? A ver, cuando una mujer es anorgásmica o no se enfoca en tener un orgasmo, pues la verdad es que ningún hombre así durara tres años en eyacular sería suficiente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la otra va a estar pajareando pensando en que tiene los uniformes en la lavadora en vez de estar disfrutando lo que el otro individuo está intentando hacer. A ver, ya arreglé la bocina, a ver, vamos a ver si ahora sí podemos escuchar el audio. Hola Roberta, soy César, feliz viernes. Me gustaría preguntarte una pregunta. Mi esposa quiere que experimentemos con el ginger, el jengibre, poniéndoselo en la vagina. Yo vi que Carlos Martínez, sexólogo, me dijo que puede quemar o irritar, pero quería una segunda opinión. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Es malo o es bueno el jengibre en la intimidad? ¿Qué les parece si respondo este mensaje en cuanto regresemos? Ya volvemos. Hola Facebook, manden cositas para saber que seguimos al aire. Digo que sí, que seguimos al aire, exacto, porque no sé si estamos transmitiendo. Este... Este... Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Un ahorradora profesional como yo, aprovecha estas ofertas. Aceite la posada a solo 18.90. Además, aprovecha. Squirt 2 litros a solo 18 pesos. Sí, Squirt 2 litros a solo 18 pesos. Yo ahorro diario con los básicos de tu hogar de oso. Y tú, válido al 8 de noviembre. Cada año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de las alertas. Aseguramos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos a... ¡Gracias por las cositas! ¡Gracias! ¡Gracias por las cositas! Para que todos tengamos información oportuna. En época de huracanes, queremos que estés a sano. Cuando llegó el huracán, ya estábamos en el refugio. En caso de emergencia, marca 911. Recuerda, la vida es primero. Conagua, Semarnat, Gobierno de la República. La adversidad nos mostró que es ser mexicanos. ¡Gracias por las cositas! ¡Gracias, gracias! Así sé que no estoy solista. Mientras yo contesto los mensajes. Marinos, médicos, operadores de maquinaria y todos los servidores públicos cumpliendo con su deber con todo corazón. A todos ellos, México les reconoce por... Trabajar codo con codo. Unidos, nuestra fuerza es más. Gobierno de la República. 12 de la tarde con 48 minutos. La hora exacta aquí en RCN 1470. La radio que te escucha. Si vas a cruzar a la Unión Americana, San Isidro cuenta con 24 puertas abiertas, 55 autos del lado izquierdo, 285 por Red Lane, 25 Sentry y 50 personas cruzando a pie. Otay cuenta con 11 puertas abiertas, 100 autos por pilas regulares, 370 por Red Lane, 100 Sentry y mínimo en el acceso peatonal. Continuemos con Íntimamente con Roberta. Aquí en la radio que te escucha. ¡Disfrútalo! Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 682-3450 y de San Diego. Bueno, nos quedamos con un audio y nos hacían una pregunta. A ver, creo que son varios comentarios que tengo al respecto. Voy a recapitular y la pregunta era que su pareja, ella, le pedía experimentar con el jengibre en la vagina y que, aunque ya le habían dicho que no era recomendable, estaba buscando una segunda opinión. Mira, en general habría que entender que el jengibre sí es o sí se ha identificado como con aspectos que puedan ayudar a mejorar la sexualidad, pero es ingerido, ¿no? Y creo que es más para los hombres que para las mujeres, pero bueno. El jengibre como tal, pues sabemos que es incluso como un poco medio picosón, ¿no? Al momento de comerlo, entonces, en general no es bueno introducir nada que tenga ni azúcar, ni que pueda generar más bacterias en la vagina, o sea, introducir tal cual. Me surge la pregunta de, ¿de dónde les viene la idea de usarlo vaginalmente, no? Desde ahí yo te preguntaría, o sea, ¿de dónde sale esa idea? ¿A quién se le ocurrió? Digo, ya sé que a tu tía, pero no me queda como muy clara la situación. Entonces, hay ya geles hechos especialmente para la estimulación. Entonces, si se busca una sensación fría, hay geles. Si se busca una sensación caliente, hay geles. Hay unos que están hechos en base a mentora, hay otros que están hechos en base a canela. Entonces, yo lo que les sugiero es mejor utilicen productos que están hechos para eso. Porque entre las características que hay es que no tengan químicos que afecten y que no tengan azúcar para que no vayan a generar cándida, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que mejor vayan y compren productos que estén hechos y especializados en eso. Tenemos saludos para Lorena, para Pablo Martínez. A ver, nosotros intentamos darle respuesta a todas las preguntas que ustedes nos envían porque realmente valoramos cada una de sus preguntas. Pero consideremos que tenemos tiempo al aire, ¿no? Entonces, pues, aunque les atiendo las preguntas, si se les pierde poderlo responder, no me es posible volver a responder la pregunta por respeto a las personas que siguen escuchando el programa. Por eso es que los invito, vayan a nuestra página de Facebook. Ahí se queda el video grabado de lo que estamos transmitiendo hoy. Y cualquier día lo puedes volver a escuchar, ¿no? Entonces, mejor ve, por favor, a la página de Facebook porque sí nos es imposible repetir las preguntas porque tenemos que volver. O más bien, nos es imposible responder unas preguntas que ya hemos dado atención porque hay muchas otras más que también tenemos que atender, ¿no? Entonces, porfis, búscalo ahí en Facebook. También en la noche, si algún día no nos escuchaste o no tienes nada que hacer o quieres aprender más, pues, bueno, ve. Ahí está la página de Íntimamente con Roberta que nos puedes encontrar en Facebook. Está Sexo con Roberta. En estas dos estamos transmitiendo diariamente. Nos preguntan, ¿hay alguna recomendación de gel? ¿Qué tal el gel con un toque de marihuana? Fíjate, del gel con toque de marihuana ha habido varios artículos que hablan acerca de que tiene una buena respuesta. Sin embargo, volvemos a la misma situación donde, pues, la marihuana en México todavía no es legal. Ya en Estados Unidos ya está autorizada como uso recreacional. Entonces, es más fácil que puedan encontrarlo en ciertos establecimientos en Estados Unidos. Hay mujeres que dicen que les ha funcionado. En lo personal, no conozco a nadie. Solamente es esto lo que yo he leído al respecto, ¿no? Precisamente por las implicaciones legales. Entonces, definitivamente en México no es una posibilidad. En Estados Unidos sí. Pero solamente son artículos. Hasta hoy no hay ninguno con rigor científico que yo conozca. Son simplemente, pues, artículos periodísticos. Y alguna recomendación específica de la que yo sí haría. Creo que tiene que ver mucho, Gerardo, con qué es lo que se busque. Si se quiere esta sensación como fresca, como de cosquilleo, ¿no? Hay que buscarlo en base mentol. Si se quiere una sensación como más caliente, que va intensificando las sensaciones, entonces uno con base canela. Básicamente son los dos que yo recomiendo. El de base mentol y base canela. Y hay diferentes marcas comerciales que entonces varían mucho en costo, ¿no? Lo que sí es importante en los dos es aplicar solamente unas gotititititas. O sea, no le echen todo el chorro. Hay unos que son estimulantes, como por ejemplo el Climaxa, que este hace que haya más sensación, ¿no? El Climaxa, el On, son algunos de los que pudieran ser más recomendables, pero insisto, son solamente gotitas. Y esos los pueden encontrar. De hecho, esos los vendemos en nuestro consultorio para aquellas personas que no les gustan ir a tiendas. Nosotros los vendemos en nuestro consultorio. Y estos efectivamente tenemos buenas referencias de consultantes que ya los han utilizado y que les agrada. Dice, hoy miré el video de ayer. Traes una blusa blanca y te miras muy atractiva con todo respeto. Tienes lo tuyo. Por eso creas fantasías en algunos radioescuchas. No me acuerdo qué lusa traía ayer, pero este, pues gracias. No sé qué más decir. A ver, vamos a escuchar este audio que acaba de llegar. Hola, Roberta. Yo creo que somos dos vetos. Si para que me puedas seguir, si quieres me pones, este, veto 1, veto 2, veto 3. Pues, ten buen día y muy buen programa. Y mi comentario es de que yo creo que el 90% de los hombres nos gusta tetonas. Porque el veto 1, el otro veto, este, puso que si nos gustaban las mujeres tetonas. Y yo creo que el 90% nos gusta de los hombres que sí. A ver, entonces yo creo que este es un tema de albertos, ¿no? Digo, porque yo conozco a otro que también. Entonces, digo, si ya van tres albertos que dicen que les gustan tetonas, a lo mejor la pregunta sería, ¿usted se llama Alberto y prefiere a las tetonas o a las nalgonas? Porque parece más de nombre. Sí, no, anda, si te digo, tengo tres vetos y tengo como cuatro albertos aquí en el Facebook. Pero digo, en WhatsApp. Y por eso es que como ahora les pregunto el nombre, pues ya se ponen nombres así comunes, ¿no? Por eso me gustaba antes bautizarlos yo. Pero bueno, Beto, este, te voy a cambiar a Beto, Beto 3. Se escucha, se escucha. Ah, mira, ya me mandó mensaje otro Beto que, este, pone tetonas y le pone las manitas así para arriba, ¿no? Ah, hablando de tetas, el día de hoy, ay, mira y se me olvidó. El día de hoy es el día sin brasier. Hoy es el día internacional de no utilizar brasier. Hoy dejarlas al aire es una regla. Entonces, todas las mujeres a quitarse el brasier, que hoy es el día de no usar brasier. Se me había olvidado, es cierto, es el día de no usar brasier. Aquí los hombres nos están mostrando sus senos. Entonces, bueno, de verdad es que hay hombres que sí deberían de usar brasier. Pero lo que todo hombre debe de hacer es hacerse el examen, tocarse las mamas. También hay incidencia de cáncer de mama en hombres. Entonces, no dejen de tomar esta seriedad de darse cuenta que también pudiera llegar a suceder, ¿no? Ah, mira, ahora sí, bien rápido que escribieron aquí en WhatsApp que sí, que todas sin brasier. Es que si ustedes fueran hombres, digo, si ustedes hombres supieran lo que se sienta andar sin brasier, cuando tienes, ¿no? Cuando no tienes, me imagino que va a estar muy divertido, pero cuando tienes, de repente es como... Bueno, gracias a Nadia por recordarnos que hoy era el día sin brasier. Ya contesté el mensaje de audio. Ya me tengo que ir y no les dije más acerca de ese tres tipos, ¿no? Entonces, bueno, déjame nada más terminar diciéndote que la conclusión de este estudio fue que la sexualidad y la personalidad se van desarrollando a la par. Por ello, sí hay una influencia de una con la otra. Las personas organizadas que piensan a largo plazo y tienen claras las metas que deben alcanzar también tienen sexo seguro. Son personas que habitualmente piensan en tomar precauciones y asumen menos riesgos durante las relaciones sexuales. Por el contrario, las personas con una personalidad impulsiva pueden ponerse en riesgo cuando mantienen relaciones sexuales más a menudo. Este rasgo de personalidad se asocia a personas que usan menos el condón y asumen más riesgos en su vida sexual. Pero, ¿qué pasa con los perfeccionistas? Gracias, otro día vamos a platicar de los perfeccionistas y la vida sexual. Por favor, anótalo en la agenda. Hoy a las seis y media nos vemos en el consultorio sexual. Desde la intimidad de mi consultorio, Facebook Live en Periscope y en Facebook. 6.30 de la tarde, hoy nos vemos. Y que tengas excelente fin de semana. Muchas gracias por llamarnos, por participar WhatsApp, por participar Facebook. A Leslie y a Jorge en cabina. A cada uno de ustedes que nos están escuchando, que tengas un divino fin de semana. Hoy a las 6.30 nos vemos en mi consultorio en Facebook Live. Y el lunes. Ah, no, y a las 9 de la noche con Vanessa Green en La Invasora. Y el lunes a las 12. Aquí de regreso. Muchas gracias. ¡Gracias!